por estar aquí, pues, acompañándome y, bueno, espero que de lo que hoy les esté compartiendo les sirva, aunque sea mínimamente, para prenderles un poco ese foco, ¿no?, que les pueda guiar un poco en este camino tan hermoso y tan maravilloso que se me presenta con Atom. Gracias, Jesús, de verdad que para nosotros es un gran honor tenerte aquí en la sala con nuestro equipo de Titan Steam, donde una de nuestras grandes líderes es Lina Hernández y, bueno, y de ahí para abajo todos los que venimos aquí presentes en sala. Lina, un especial saludo también para ti, muy buenas noches y, pues, bueno, unas palabritas antes de que Jesús comience con su gran testimonio y nos dé, pues, esa visión de Atom y nos cuente algo de su historia. Lina, muy buenas noches, adelante. Hola, hola, muy buenas noches, equipo, muy buenas noches para todos y a nuestro invitado Jesús, que he tenido la oportunidad de escucharlo en algunas reuniones y, de verdad, que es excelente. Más que hablar yo, hoy tenemos que aprovechar todo lo que Jesús tiene para compartirnos porque realmente él tiene un testimonio de vida muy interesante, tiene mucho para aportarnos y mucho para enseñarnos, así que, miren, lápiz y papel para todos, porque personas como Jesús hay que aprender. Jesús, muy buenas noches, Dios te bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lina, muy buenas noches, muy buenas noches. Vale. Adelante, Jesús. Toda tuya la sala. Ok, bueno, pues, pues voy a iniciar primero, este, hablándoles un poco cuando yo inicié en Atom. Yo inicié en Atom hace cuatro años, ahora hizo en junio, más o menos hacia el mes de junio, cumplo cuatro años en Atom. Cuando yo inicio ya llevaba Atom una temporadita, unos meses ya llevaba aquí en México funcionando, este, y yo venía de otra empresa, ¿no? De otro, yo estaba ya realizando otro negocio donde ya teníamos un, digamos que un nivel ya, este, muy acomodado, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Donde, pues, no pasaba por nuestro pensamiento el, el, el marcharnos de ahí, ¿no? Porque, como digo, estábamos muy cómodos. Pero, cosas de la vida, de, de pronto aparece Atom en mi vida y, y, y probablemente ya lo habrán oído porque de eso hablé muchísimas veces, ¿no? Y muchísimas otras, esto, oportunidades que me dieron de, de comentar sobre, sobre mis inicios. Entonces, eh, a mí me llevaba Atom por un spam y fue algo curioso porque yo no tengo tiempo para estar abriendo spam, ¿no? Para estar abriendo, este, pues, correos que, que no, no sabes ni siquiera qué son, ¿no? Pero algo me llamó la atención de ese correo y no lo deseché, lo abrí. Yo leía aquel correo y de verdad les digo, no estaba mal redactado, estaba peor, ¿no? O sea, era nefasto. La, la visión que estaba dando aquí el correo cuando yo la leí era que esto era un sistema, que lo que me estaban ofreciendo, ¿no? Era un sistema piramidal que, de estos que metes dinero por dinero y metes a dos personas que metan a dos y tú ya ganas dinero y te haces millonario en cuatro días. De estas charlatanerías, ¿no? Pero hubo algo, de verdad, yo esas cosas, o sea, jamás en mi vida yo haría un negocio de esos. No me interesa, bueno, negocios, ni siquiera son negocios, ¿no? Este, no me interesa para nada. Este, pero yo no sé por qué razón. Había algo ahí que me decía que yo tenía que saber más de eso. Entonces, automáticamente, dejó de hacer todo lo que yo estaba haciendo y me enfocó en saber qué era eso que me estaban hablando de ahí, de este átomo, ¿no? Entonces, me pongo a buscar por internet. En aquella época era muy complicado encontrar algo en español. Todo estaba en coreano y un poquito en inglés. Y yo siempre digo que el coreano no es uno de mis idiomas que mejor se me den, ¿verdad? Este, y bueno, el inglés tampoco es que se me den muy bien, pero bueno, algo mejor. Este, y así fue como yo fui viendo algo, ¿no? Entonces, al final di con la página web de Atomy. Y entonces ahí me di cuenta que no podía ser un sistema piramidal porque había producto. Entonces yo decía, bueno, si hay producto, pues no es un sistema Ponzi, ¿no? Pero me seguía llamando la curiosidad, ¿qué es esto, no? Este, al final, bueno, doy con el teléfono de la empresa, me pongo en contacto con la empresa, este, y les digo, oye, mira, acabo de ver esto, ¿no? Y yo quisiera saber de qué se trata. Entonces, por favor, necesito que ustedes me pongan en contacto con un líder, pero un líder que esté teniendo resultados, porque lo que no quiero es que, que, pues sea alguien que ni siquiera sepa tampoco cómo funciona esto, ¿no? Entonces, me dan el nombre de una persona, y yo les digo, bueno, déjame el teléfono para poder contactarlo. Por seguridad, no me dieron ningún dato, solamente me dieron el nombre. Yo muchas veces, a día de hoy, todavía hablándolo con mi esposa en ocasiones, este, digo, esto, esto no fue normal en mí, ¿no? Porque se dieron muchas causas. O sea, un spam que yo nunca hablo. Que yo cuando veo eso, mi imagen era que era, me estaban ofreciendo un sistema piramidal del cual yo ni siquiera me interesa saber nada. O sea, no, no es, no es algo que, que realmente, lo repelo totalmente. Y sin embargo, ahí entré. Hablo con la empresa y no me quieren dar el teléfono de nadie. Yo tengo que investigar para buscar un teléfono mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. Este, yo decía, es imposible. Yo, yo, en mis cuatro sentidos, mis cinco sentidos, yo hubiera dicho, pues ahí se queda, ¿no? Sigo con lo mío. O sea, afuera la curiosidad. Pero sin embargo, algo en mí había que decía, yo quiero saber qué es esto. Y entonces, me pongo a buscar ese nombre por internet. Imagínense cuántos nombres había similares por internet en Facebook. Y bueno, al final, localizo a la persona, me pongo en contacto con ella. Otra más. Esa persona no viene a verme. Me dice, no, pues vente por aquí y, este, y lo hablamos. Tuve que viajar dos horas para ir hasta donde él estaba y dos horas para volver. Y aún así, algo había. Que decía, yo tengo que saber qué es esto. Este, me presento, este, voy a la cita, nos tomamos un cafecito, me explica. Yo te puedo decir, a mí nunca nadie me dio el plan de compensaciones de ato. Nunca. A mí nunca nadie me enseñó cómo entrar en mi oficina virtual. A mí nunca nadie me enseñó cómo hacer una confia. A mí nunca nadie me enseñó cómo hacer un registro. A mí nunca nadie me enseñó nada para poder desarrollar y iniciar este negocio. Yo soy de los que pienso que cuando tú quieres algo, lo haces. No hay excusa. Que si te, mi negocio, mi vida, mi futuro, no puede estar predeterminado a que mi patrocinador, mi líder, mi no sé quién, este, me quiera dar un plan de compensaciones. O me quiere enseñar cómo manejo mi oficina virtual, ¿no? Entonces, este, lo digo porque yo sé que aquí no pasa. Pero allá afuera, este, en mi organización, hay personas que me hablan, no, Jesús, es que mi patrocinador no me enseñó, no me dijo, no me hace, no me... Yo digo, ¿el negocio de quién eres? El negocio es tuyo, es de tu patrocinador. Vas a tirarlo todo porque tu patrocinador quiere tirar su futuro. O sea, tu futuro es tuyo. Tú eres el que toma las decisiones. Tú eres el que tienes que tirar adelante de él. Y si tu patrocinador no funciona, haz que tú funciones. Busca a alguien más hacia arriba que sí quiera funcionar contigo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar con esta persona y yo solamente le hago una serie de preguntas. Oye, ¿cuánto es lo que yo tengo que invertir para poder hacer este negocio? ¿Qué productos son los que maneja? ¿De dónde son los productos? ¿El sistema educativo? Si existe un sistema educativo. ¿Cuánto me cuesta ese sistema educativo? O sea, le fui haciendo preguntas muy puntuales, ¿no? ¿Cuánto es la recompra que yo tengo que hacer cada mes y demás? Y cada vez que él me respondía algo, yo decía no. O sea, no puede ser. ¿Cómo puede venir un coreano? Bueno, yo decía un chino, ¿no? Para mí todo coreano, japonés y demás, todo era producto chino, ¿no? Entonces entiendo cuando muchas personas me dicen, ah, no, chino, eso es lo que yo pensaba, pero no tiene nada que ver, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede venir un chino, un coreano a querer cambiar las reglas del juego? Cuando llevamos más de 65 años trabajando de esta forma. ¿Será que a nadie se le ocurrió antes? Pues hacer esto, si nadie lo hizo antes, es que realmente no funciona. Yo decía, ¿cómo puede haber una empresa en la que tú entres y no tengas que pagar una membresía? No hay ninguna en el mundo. En todo tienes que pagar un paquete de inicio y una membresía. ¿Cómo puede haber una empresa donde no te pidan una obligatoriedad de comprar cada mes? Yo decía, si nadie compra, ¿quién va a ganar dinero? Esa, esa, les comento esto porque quizás alguno de ustedes también pensó estas cosas, ¿no? Entonces después les voy a dar soluciones. Pero yo era eso lo que pensaba. Decía, ¿cómo puede haber una empresa que en un sistema binario no me pida un mínimo de registrados personales que estén mes a mes calificando para yo poder ganar dinero? Porque yo puedo registrar a cuatro de la calle, o a dos, o a uno, este, y que no haga nada, y pues yo empiezo a ganar dinero ahí. Si aquello empieza a desarrollarse, yo empiezo a ganar dinero. ¿Cómo puede haber una empresa que el sistema educativo me lo dé totalmente gratis? Y cuando yo me pongo a analizar esto, yo venía en el auto, venía con mi esposa, y yo le venía diciendo a mi esposa, no, esto no funciona. Esto no, no, es buena idea, pero realmente eso no funciona, ¿no? Y mi esposa decía, bueno, ¿y si funciona? Y yo decía, no, no, no funciona por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y volví a decir ella, ¿y si funciona? Y yo, no, es imposible porque... Bueno, las mujeres saben cómo son cuando realmente, este, quieren, ¿no? Este, y los hombres sabemos cómo son cuando nuestra esposa también quiere algo, ¿no? O, o, o quiere que hagamos algo, o quiere cambiarnos la idea. Mi esposa estuvo dos horas que dura el viaje desde Mérida hasta donde yo vivo. Y si funciona, y si funciona, y si funciona, y si funciona, y si funciona. Dos horas. Yo no hacía más que rebatirle, y ella, ¿y si funciona? A tal punto que yo llegué a casa, me puse detrás de mi laptop, única y exclusivamente para sacar información y demostrarle a mi esposa por qué este negocio no funcionaba. Cuando yo me pongo a mirar esa información, yo me daba cuenta de algo, cuanto más me informaba, más me enganchaba. Cuanto yo más veía, más decía, wow. Y entonces yo llegué a la conclusión de esto, ¿ok? Viendo al principio, viendo toda esta información, yo llegué a la conclusión de esto. Digo, mira, una empresa que no me pide un paquete de inicio, que no me pide una membresía, es porque realmente no necesita, este, decirme, toma estos productos y... 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 Un momento, a ver si, si, si vuelve don Jesús. Aquí, aquí estoy, perdónenme, no sé qué pasó, me salió un cartelito ahí, y... y de repente se me cerró todo, dije, ¿qué fue? ¿qué toqué? ¿qué hice, no? Este, pero no, ya, ya, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Este, les... les comentaba que, este, yo me daba cuenta que realmente no, no era necesario, ¿no? O sea, te lo estaba dando todo tan fácil que, ¿para qué cobrarte para tu entrar? Yo me daba cuenta cuando yo... ¿por qué funcionan los supermercados? Los supermercados funcionan. Porque no cobran el ingreso. Exactamente. Porque tú pasas y... y está lloviendo y entras. No compras nada, pero entras. Nadie te cobra por entrar. ¿Entiendes? Entonces, esa es la cuestión. Yo decía, Atomi está funcionando exactamente igual que un supermercado. ¿Por qué Atomi, al contrario que otras empresas, yo decía, no te... te obliga a comprar mensualmente o quintanalmente, cada equis tiempo, productos? Porque fíjate si estás seguro de la calidad de esos productos que no necesito obligarte a que los compres. Tú los vas a comprar. Porque cuando los pruebas, dices, ¡guau! O sea, yo... la... la gota que hizo... el dedito que acabó haciéndome así, para tirarme al abismo de Atomi, fue cuando yo probé el producto. Lo primero que cayó en mis manos, me imagino como el que... como en la mayoría de ustedes, fue la pasta de dientes y el cepillo de dientes. Yo tenía un problema muy serio con mis encías. Mis encías no sangraban. Mis encías tenían una hemorragia cada vez que yo me daba los dientes. El cepillo de dientes era exagerado. Tenía que utilizar cepillos de dientes, este... bastante caros, bastante caros. Y aún así me sangraban. Ya no era tan exagerado, pero aún así me sangraban. Cuando cayó en mis manos estos dos productos, cometieron un grave error. Decirme el precio del cepillo de dientes. El precio del cepillo de dientes era como un dólar. Y yo decía, ¿cómo voy a meterme en mi boca un cepillo de dientes de un dólar? Se me van a caer todos los dientes. Digo, cuando... cuando... cuando yo estoy utilizando cepillos... Y aún así me sangran, estoy utilizando cepillos de dientes, pues ¿de qué decirte? 20 serían como de 5, unos... unos 7 dólares, 8 dólares, más o menos, ¿no? Entre 7 y 10 dólares. Un cepillo de dientes. Decía, ¿cómo me voy a meter un cepillo de dientes de un dólar? O sea, no... Este... mi esposa, pues igual, ¿no? Tienes que probarlo, tienes que probarlo, porque mira que dicen que esto, que si las cerdas, que si no sé qué. Bueno, agarras de pie de dientes y con todo el miedo del mundo, con toda la suavidad, este... me pongo a limpiarme mis dientes. Mira, cuando yo siento esa experiencia, cuando yo siento las cerdas, la suavidad, con qué delicadeza estaban tratando mis encías, yo dije, yo tengo que ser de aquí. O sea, si... es como si el universo entero se hubiese confabulado para decirme, aquí tienes que estar, ¿no? Por esa razón yo decía, no necesitan obligarte, como en otras empresas, a que mensualmente compres producto. Porque cuando tú pruebas el producto, vas a seguir repitiendo. En otras empresas, si no te obligan a comprar el producto, no lo vas a hacer. ¿Ok? Entonces, este... Esas fueron las razones por las que yo entré. Automáticamente, yo soy de las personas que... Hay personas que te dicen, es que hay que diversificar. No puedes meter todos los huevos en una canasta. Es que si Atomi te falla, que tengas un sustituto. Yo te digo, no. Por menos en mi caso, este... Y mi filosofía de negocio es, si tú quieres hacer Atomi, entrale con todo. Enfócate con todo en Atomi. Si tú quieres hacer otra cosa, olvídate de Atomi. Enfócate en aquello. Es imposible que tú puedas tirar dos negocios de la vida. Te hablo de dos negocios dentro de esta industria. Si tú me vas a invitar a mí y estás haciendo tres negocios, ¿a qué negocio me invitas? Me invitas a uno y si te digo que no a uno, ¿qué haces? Me invitas a otro y si te digo que no al otro, ¿qué haces? Me invitas a otro. ¿Qué voy a pensar yo de ti? Esta persona lo único que quiere es ganar dinero conmigo, ¿no? ¿Entiendes? Enfócate con uno. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que tienes una camioneta y te sales de paseo con tu esposo, con tu esposo, ¿ok? Y de repente en un semáforo, las dos camionetas se quedan paradas. No funciona. Y tú tienes que bajarte a empujar. ¿Tú crees que podrías mover una camioneta, las dos camionetas, una con cada mano? ¿O te sería mucho más fácil mover primero una camioneta, dejarla en sitio seguro y después irla por la otra y moverla y dejarla en sitio seguro? Siempre es mucho más fácil, cuando tú te enfocas en una única cosa, que eso llegue a buen puerto. Cuando tú divides, lo dice el refrán, divide tus fuerzas y lo enteras, ¿no? Cuando tú divides tus fuerzas, estás perdido. Estás perdido. Porque pierdes el foco. Entonces yo, en el momento que he decidido entrar en Atomy, automáticamente hablo con la otra empresa, porque me parecía correcto hablar con ellos y decirles la situación. La verdad, no querían que me fuese. Me ofrecieron el oro y el moro para que continuase ahí, pero yo tenía ya mi decisión tomada. Y iniciamos la andadura aquí en Atomy, ¿no? Hay personas que me dicen, Jesús, es que aquí no se gana dinero. Jesús, es que Atomy es que no funciona. Jesús, es que todo el mundo me dice que no. Jesús, es que estoy metiendo un montón de gente, pero nadie compra. Yo les digo, mira, cuando yo entré en Atomy, ni siquiera tenía lista de contacto. Yo no soy mexicano, yo soy español, aunque llevo residiendo ya, pues, ya hace como unos 10 años, 11, 12 años máximo por aquí, por México. Pero todas las personas que yo conocía de México, adivina dónde estaban en mi otra empresa. Uno de los acuerdos que yo llegué con aquella empresa era que por ética mía, personal, es mi forma de trabajar, yo no iba a tocar, a hablar, a traerme a ninguna de esas otras personas. De hecho, allá en aquel otro negocio, pues, debes de pensar que estoy por España disfrutando los residuales, ¿ok? Este, porque yo no le hablé a nadie de Atomy. Ellos siguen allá y yo no gano un peso de allá. Yo cuando decidí irme, decidí renunciar a mi cheque, decidí renunciar a todo y empezar desde menos cero acá. Entonces, imagínate lo que es empezar a buscar a personas en frío. Porque yo no tengo familia aquí. España todavía no estaba abierto. Porque todos mis conocidos estaban en la otra empresa. ¿A quién yo iba a contactar? Cuando tú quieres hacer algo, lo haces. Yo muchas veces pongo el ejemplo. Si mañana Dios no lo quiera, o sea, esto es solo un ejemplo. Pero si mañana un familiar tuyo muy querido cae enfermo y necesita una operación de urgencia. Una operación que te vale un dinero que tú actualmente no lo tienes. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Harías lo que pones. Yo me imagino, si mi hijo de repente pasase cualquier cosa, lo que fuera, lo que fuera. Cuando tú te des cuenta que este átomo es por lo que tu familia, por lo que tu hijo va a poder tener la calidad de vida por el resto de su vida, que quizás tú no has podido tener anteriormente, también harás lo que sea necesario. También harás lo que sea necesario. Miren, yo hace dos o tres semanas que me reconecté con átomo. Yo me tiré como cuatro o cinco meses totalmente fuera de átomo. Tuvimos una situación familiar difícil y decidí que primero era mi familia y decidí quedarme con mi familia y no olvidarme, pero sí apartar átomo y todo lo demás de lado. Eso yo lo puedo hacer gracias a átomo. Yo te pregunto, yo no sé en qué tú estás trabajando. Pero si te ocurriese una situación similar a la mía y te vieses en la tesitura de tener que elegir, ¿voy a trabajar y desatiendo a mi familia? ¿O atiendo a mi familia y no voy a trabajar? Si tú vas a trabajar y desatiendes a tu familia, creo que es bien duro, ¿no? O sea, yo no podría estar trabajando pensando que, por ejemplo, que mi hijo está ahí mal, ¿no? O que mi esposa o que alguien está ahí mal, ¿no? Pero claro, tengo que llevar un plato de comida a la casa, tengo que mantener los gastos. Pero si yo decido, oye, voy a atender a mi familia, ¿cómo la voy a atender? Si no estoy trabajando, ¿cómo voy a tener los recursos para yo poder seguir sacando adelante mi familia? Entonces tienes que hacerte tripas corazón, apartar lo más importante que tienes, que es tu familia. Para seguir trabajando y poder ir sacándolo adelante. Gracias a Atomi, yo me tiré cinco meses sin trabajar, pero te aseguro que cada semana mi cheque seguía llegando. Eso es la magia de los ingresos residuales. Esa es la magia de los ingresos residuales. Quizás tú hoy estés fenómeno. Todo en tu vida esté a la perfección. Todo estés como diciendo, wow, estoy viviendo un sueño, ¿no? Tengo un buen trabajo, mi familia está bien, todo está correcto, estoy feliz, estoy bien. Pero mañana, en un mes, en un año, o no sé cuándo, la vida te puede dar una sorpresa. Y si tú no has tomado la precaución y te has preparado, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué decisión tú vas a tomar, mamá? ¿Atiendes a tu familia o atiendes a tu trabajo? Creo que esa es razón suficiente para que cada uno de ustedes se planteen seriamente en hacer esto en serio. Cueste lo que cueste, hacer lo que sea necesario para sacar esto adelante. Porque el día que la vida te dé la vuelta, tú estés ya precavido. Y te aseguro que como, ya no te voy a decir como Diamond Master, pero como Autoself Master, te aseguro que se vive muy bien. Yo digo muchas veces a mi esposa, oye, si vivimos así como Diamond Master, híjole, yo no quiero ni pensar porque me mareo. ¿Cómo viviremos cuando estemos de Imperia, no? Imagínate, ¿no? Entonces, creo que esas son razones suficientes para que hagamos esto en serio. Por tu futuro y porque cuando tengas que tomar decisiones de este tipo, como fue la mía, realmente no te cuesta el trabajo tomarlo. Quiero cerrar porque, pues bueno, veo que ya me voy a pasar de tiempo. Quiero cerrar con algo, diciéndoles algo que yo hice y que estuvo muy mal. Y que eso que yo hice me frenó mucho mi negocio al principio. Y quiero comentarles, quiero decirles esto, porque yo no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. Yo tardé cuatro meses en cobrar mi primer cheque. Nunca jamás un negocio de verdad se me resistió tanto como algo. Nunca cuatro meses en cobrar mi primer cheque. Y no porque no trabajase. Yo me levantaba a las siete, a las ocho de la mañana y me acostaba a las cuatro, a las cinco de la madrugada. Trabajando, 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 detrás del computador, porque como digo, pues no tenía lista de contacto. Trabajando, registraba gente, pero no me llegaba el cheque. A los cuatro meses, yo me senté y dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Algo yo tengo que estar haciendo. Si yo algo aprendí en esta industria, en toda la trayectoria que llevo, es que lo bueno que pase y lo malo que pase es consecuencia tuya. No le puedes echar la culpa a tu patrocinador. No le puedes echar la culpa a tu líder. No le puedes echar la culpa a tus registrados, a tus líderes, a mis downlines. La culpa es tuya. Analiza qué es lo que tú estás haciendo. Entonces yo me puse a analizar, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Porque yo llevaba cuatro meses y no había visto un solo peso, ¿no? Y yo me daba cuenta de algo. Estaba poniendo el trabajo, estaba poniendo el tiempo, estaba poniendo mi entusiasmo, porque realmente me entusiasma mucho hacer este negocio. Pero había algo muy importante que yo no estaba haciendo. Y es engancharme al sistema. El sistema es el 99% de tu negocio. Está todo hecho. Está todo escrito. El camino está todo matado en ese sistema. Si tú no sigues el sistema, te vas a perder. Si tú no sigues el sistema de Atom, te vas a perder. Cuando yo me doy cuenta de esto, ¿y por qué yo no me enganchaba al sistema? Porque yo iba a un seminario y claro, yo estaba acostumbrado a los seminarios de otras empresas, ¿no? Que ibas al seminario y ¡oh! La ola. Y todos en fila, corriendo, a cantar encima de la silla, de pie. Y yo iba a un seminario de Atom y yo veía a todos sentaditos y con la libreta. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo vamos a cantar? ¿Cuándo vamos a hacer la ola? ¿Cuándo vamos todos por los pasillos a ir a la llenca esta a bailar? Y eso no llegaba nunca. Y yo, pues vaya seminario más aburrido, ¿no? Porque vienes de otras partes, ¿no? Donde lo que hacen es que te motivan hasta el máximo. Y cuando tú sales ahí a la calle a los dos días, te encuentras nuevamente con la realidad y toda esa motivación que es lo que te hace. Se te cae al suelo. Y al final, ¿qué has aprendido? Nada. Cuando yo me di cuenta que en Atom y vas a aprender, en un seminario de Atom y no vas a divertirte. Si quieres ir a cantar un karaoke, cuando termine el seminario, agarra a tus socios, agarra a tus muchachos y vete a un karaoke y disfrútalo. Pero en un seminario de Atom y vamos a aprender. Eso marcó la diferencia. Cuando yo me doy cuenta de que ese era lo único en lo que yo estaba fallando. Me agarro al sistema educativo con uñas, dientes, con todo mi ser. Lo duplico. Yo soy muy pesado en mi grupo con eso. Tienes que estar ahí. Voy a pasar lista. Tienes que estar ahí. Es imprescindible para tu negocio. Tienes que estar ahí. Cuando yo empiezo a hacer eso, cada vez más personas empiezan de mi equipo, empiezan a engancharse al sistema educativo. A los tres meses, creo que fue a donde yo hacer esto, me convierto en Sales Master. De pasar cuatro meses sin haber ganado un solo peso, que mi esposa decía, oye, vengo, que hay que comer. A ver qué hacemos, ¿no? Mejor nos vamos donde estábamos. Digo, no, ya, ya. Yo soy persona que cuando cierro una puerta, cierro puerta. Y cuando abro una puerta nueva, voy hasta el fondo. Yo no decía, no, aquí la tenemos que hacer. O sea, si no la hacemos aquí, no la vamos a hacer en ningún lado, ¿no? Este, y como les digo, cuatro meses, ni un solo centavo. Cuando yo decido agarrar más sistema, en tres meses me hago ser más. Esa es la diferencia. Debemos de hacer, no lo que quieres hacer, debemos de hacer lo que debemos de hacer. En ocasiones nos resulta complicado escuchar a nuestra línea de patrocinio. Porque hay cosas que no queremos oír. Porque hay cosas que no queremos aceptar. Porque hay prioridades en nuestra vida que no queremos que se conviertan en segundas. Pero entiende esto. Cuando tu línea de patrocinio te dice algo, te lo dice porque quiere que tú prosperes. Quiero que te des cuenta de algo. Tu línea de patrocinio quiere que tú ganes mucho dinero. Porque si tú ganas mucho dinero, ellos también van a ganar. Entonces, si yo soy, si yo fuese tu patrocinador o tu líder, me interesa es ayudarte a que tú ganes dinero. Porque es la forma que yo tengo de ganar dinero. Entonces, haz caso. Déjate guiar por las personas que ya están teniendo ese estilo de vida que tú quisieras tener. Por las personas que llevan ese poquito de tiempo extra que tú todavía no tienes. O que están teniendo esos resultados. Déjate guiar por esas personas. Porque quieren lo mejor para tu negocio. Porque tu negocio también es su negocio. No van a hacer nada que estropee tu negocio porque estarían tirándose piedras sobre su propio tejado. Déjate guiar por esas personas. Agárrate a los ocho pasos. Importantísimo. Agárrate a los ocho pasos. Y haz de los ocho pasos... No me atrevo a decir tu Biblia, ¿ok? Porque, pues bueno, no es eso. Pero si es de los ocho pasos tu estilo. Yo te invito a que realmente sigas esos ocho pasos al pie de la letra. Esos ocho pasos no fueron creados por el señor Hanky Park. Esos ocho pasos fueron creados por un señor que se llama Dester Jäger. Que él estaba en otra... Desafortunadamente falleció hace uno o dos años. Y es un sistema de trabajo que lleva 40 años, 30, 40 años funcionando. Ese sistema de trabajo, esos ocho pasos, se ha hecho millonario a miles de personas alrededor del mundo. A miles de personas alrededor del mundo. No somos nadie para cuestionarlo. No somos nadie para decir, no, es que esto en México no funciona. No es que esto en Colombia no funciona. Ya ha funcionado en todo el mundo. Agárrate esos ocho pasos. Y te aseguro que si haces lo que tienes que hacer, si haces lo que sea necesario, tú vas a alcanzar el éxito, sea cual sea tu definición de éxito con Atom. Muchísimas gracias. Aquí los dejo porque creo que ya me he pasado del tiempo y no quiero robarles tampoco el tiempo de la presentación. Que Dios nos bendiga cualquier cosita, pues bueno, por aquí estoy. Amén, Jesús, muchas gracias. Dios te bendice. También sabemos que tienes otro compromiso en nuestra sala. Muchísimas gracias por haber acompañado, Jesús. Esperamos verte pronto por aquí. Que nos sigas apoyando aquí al equipo. Muchas gracias, Jesús. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga y siempre, siempre, siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Dios te bendice. Amén. Bueno, que estés muy bien, Jesús. Muchas gracias. Bueno, y continuando con nuestro programa, mis queridos amigos, bienvenidos a todos los que están recién llegados a la sala, que se conectan por primera vez. Esta es una excelente y bendecida oportunidad. Ya lo escucharon de manos de nuestro maestro diamante, el señor Jesús Valle, desde Yucatán, México. Y ahora, pues, vamos a explicar el plato fuerte.